Soy Isabel Camaño, estamos en la granja de perlas. Yo soy la bióloga que trabaja en el proyecto, es un proyecto familiar. Nosotros aquí en la granja estamos trabajando con una especie que se llama pintada radiata. Es una especie que no solo se encuentra en Cozumel, sino en otras partes, como el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Más o menos para tener la ostra del tamaño que necesitamos son dos años. Cuando tiene el tamaño mínimo para ir al laboratorio, ahí es donde hacemos el implante. Para generar la perla. Bueno, pues lo que hacemos prácticamente con el implante es vamos a hacer una incisión en la gónada porque vamos a querer poner el núcleo allá adentro. El núcleo son las pequeñas esferas de concha. Como iniciamos en el 2001, para el 2004 ya estábamos a punto de tener el primer cosecha de perlas, pero desafortunadamente en octubre del 2005, Vilma afectó la isla. Vilma es hasta ahora uno de los huracanes más grandes que ha tenido la isla. Cozumel quedó devastado, desafortunadamente nosotros no fuimos la excepción. Después de Vilma ya estaban pensando mi papá y mi hermano, que los dos son ingenieros, en desarrollar un sistema de anclaje que pudiéramos usar, que asegurara que aunque viniera un huracán categoría 5, pudiéramos mantener las artes de cultivo en el agua. Nosotros ya tenemos todo preparado por si llega un huracán. En el mar, que es la parte más importante, si perdemos algo en tierra nos duele, porque son las instalaciones que nosotros usamos, pero al final el corazón de la granja está en el mar. Logramos inventar y patentar un sistema de anclaje marino que se usa en toda la granja. A finales del 2012 decidimos empezar a traer turismo a la granja. Los turistas cuando vienen nos ayudan con su contribución del tour, nos ayudan a seguir continuando con la investigación del proyecto. Entre más capas de nácar tengas sobre tu núcleo, más lustre, más o menos para generar 3 milímetros, 4 milímetros de nácar, que es lo que normalmente se recubre la perla, se necesitan más o menos como año y medio, dos años más en el agua. Entonces el proceso total es como de cuatro años, es por eso que el valor de las perlas es tan elevado. Lo que cosechamos ya es la perla, cubierta de nácar. ¡Gracias!